El Lippi está en Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. ¿Cómo les va? Buen día, buen comienzo, buenas noches para los que siguen, para los que se van sumando después de Rolando Hangling. Arrancamos el último día del mes de enero, mirá cómo, qué rápido pasa, cómo se está yendo y nosotros, pasadita la medianoche, llegamos a los primeros 4 minutos de este lunes 31 de enero, bienvenidos a Los Desclasados, el programa del Dippi por Rivadavia, inaugurando un nuevo horario, dejamos atrás aquel de 1 a 2, y a partir de hoy, de lunes a viernes, te vamos a acompañar cuando inicie el día, pasadita las 12, estaremos de 0 a 1 de la mañana con Los Desclasados, marcándote la... y, por supuesto, todo el estilo de cómo es el Lippi, que ya lo conoces, que ha marcado tendencia y que, a su estilo también, va a iniciar el día de una manera diferente. Mi nombre es Nicolás Machuca, es un placer acompañarlos, con Ezequiel Escaturro en La Puesta en el Aire, con Andrés Rébora en La Producción Periodística. Hoy, para los próximos 55 minutos, vamos a hablar de varios temas, entre ellos, por supuesto, no me voy a olvidar de los jubilados, no me voy a olvidar de los adultos mayores que siguen atravesando momentos muy difíciles, y será un mes muy importante para cada uno de ellos. Vamos a entregar datos y vamos a analizar la situación de la que se va a venir. Pero también vamos a tratar y a tocar otros temas. En un rato voy a hablar con un protagonista que tuvo que ver mucho con la manera de politizar todo. Ya se lo vamos a ampliar. Y también los temas que van a marcar la agenda de la semana. Se va a iniciar febrero, y atención que se vienen novedades realmente importantes. También lo veo a Josué Hualpa, también incorporándose en La Puesta en el Aire. Sean todos bienvenidos. Cinco minutos de la medianoche, así arrancamos estos desclasados. Hasta la una por Rivadavia. Vos a partir de ahora comunicándote al 11 50 26 86 30. Hoy más que nunca, enganchate con nosotros. Comenzamos a inaugurar una nueva temporada. Lo desclasado 2022, en un día también especial para Radio Rivadavia, en el lanzamiento de toda su programación para lo que será este fabuloso año. Cada uno de ustedes, bienvenidos. Buenas noches de lunes para todos. La temperatura en Buenos Aires, que supera los 26 grados. Está lindo, está lindo el clima. Está pesadito y se va a venir una semana inestable. Inestable, con alguna lluvia, con mucho sol, con temperaturas altas, pero para todos los gustos. Y dije inestable casi como Armando Sin Querer Un Hilo, de la realidad argentina, porque lo tengo en línea, en comunicación, a un periodista, autor del libro de la gran estafa, se llama Camilo Caniachi, y ha sido noticia en las últimas horas esto, porque el expresidente Mauricio Macri recomienda este libro que trata sobre la historia secreta de cómo el gobierno de los Kirchner, de Néstor y Cristina, usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y también a toda su familia. Es muy interesante marcar lo que ha sucedido y toda esta investigación que, tras el mensaje de Mauricio Macri en las últimas horas, vuelve a traer un tema que realmente llama mucho la atención. Camilo, es un placer saludarte. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Horas difíciles, ¿no? Para arrancar, sobre todo, un lunes. Pero, bueno, gracias por este tiempo. No, por favor, un gusto hablar con vos. A ver, llegó en las primeras horas del domingo un tuit de Mauricio Macri recomendando este libro y a partir de ahí se generaron un montón de comentarios sobre este libro del cual vos sos el autor que se llama La Gran Estafa. ¿A qué te referís precisamente con La Gran Estafa hacia el exmandatario? Bueno, La Gran Estafa es un latidillo que usó el kirchnerismo a lo largo de los años en torno al caso Correo Argentino acusando a Franco Macri y a Mauricio Macri de vaciarlo y estafar al Estado Nacional y demás. Sin embargo, investigando, yendo al expediente, a los papeles y a los archivos periodísticos uno puede encontrar que las cosas no eran tan así como se ocuparon de pintarlo durante tanto tiempo y, bueno, llega a la conclusión de que el vaciamiento real lo hicieron los kirchner cuando le quitan a la familia Macri la concesión del correo con el pretexto del incumplimiento del pago del canon que obviamente existe nadie lo niega lo aclaro siempre porque lo fácil la kirchner fácil que te hacen es Macri pagó el canon no, no lo pagó y es un tema que hay que destramar sin embargo en ese momento noviembre de 2003 poco tiempo después de que Néstor Kirchner subió a la presidencia había otras empresas en situaciones parecidas a las que nada, se alinearon a Kirchner y, bueno, tuvieron prórrogas o beneficios para poder servir con su concesión la diferencia acá es que Kirchner estaba convencido de que el correo argentino era la base de financiamiento para la carrera política de Macri que recién empezaba y entonces, bueno ahí le quitan todo la planta que construyó Franco Macri donde todavía hoy funciona correo argentino hasta las computadoras los autos se quedaron con todo y después dicen bueno esto es una cáscara vacía no puede continuar está quebrado pero bueno ¿por qué está quebrado? aparte de que llegó a esa situación porque ellos hicieron las inversiones que tenían que hacer por el contrato de concesión que firmaron en su momento en el gobierno de Menem pero el Estado por ejemplo no le pagó nunca o le pagaba mal tarde y nunca mejor dicho los servicios que le contrataba entonces era como que estaba en un cuello de botella por un lado invertí por el otro no cobraba nunca así que bueno de ahí viene el concepto de gran estafa contra los Macri ¿cuál importante Camilo fue la participación de Franco Macri que murió aquel 2 de marzo del año 2019 cuando Mauricio Macri todavía no era presidente y cuando luego sí fue definitivamente el mandatario en su periodo de 4 años y da la sensación como que cuando murió Franco Macri le dio prácticamente se lo dejó servido al kirchnerismo esta cuestión de que lo vuelvan a utilizar como una herramienta de persecución Mirá el que se lo dejó servido en verdad fue el gobierno de Macri por el hecho de que cuando en 2016 el grupo Macri SOCMA hace una propuesta de pago que inicialmente el Ministerio de Comunicaciones que entonces encabezaba Oscar Aguada acepta bueno decide el gobierno de Macri dar marcha atrás la famosa vuelta fojasero por el escándalo mediático que surgió en febrero de 2017 cuando sale el dictamen ese famoso de que le quería el gobierno de Macri le quería condonar unos 70 mil millones a la familia Macri bueno ahí hubo una sucesión de denuncias penales en 48 horas alrededor de 10 denuncias penales y bueno todo ese lío fue como el primer escándalo el supuesto escándalo de corrupción macrista muchos medios que venían pegándole fuerte a Cristina Kirchner trataron de mostrar como que no eran macristas fogoneándolo y finalmente en tiempo demostró que no solo el acuerdo no se concretó porque el propio Macri volvió a foja cero y echó todo para atrás sino que en diciembre del año pasado un perito designado por la justicia demostró que la quita que contemplaba la propuesta de pago presentada por el grupo Macri no era del 98 casi 99% como decía la fiscal comercial Gabriela Boquín y todos los operadores kirchneristas sino de un 63% con el adicional de que el perito si bien no se mete tanto en la razonabilidad de la propuesta si se ocupa de destacar que para una empresa que no tenía actividad desde hacía ya 13 años y no tenía ningún activo ni nada era bastante un esfuerzo bastante considerable para dar el casi 40% de lo que debía además contemplamos que en concursos y quiebras siempre es como que se trata de cobrar algo porque si no es todavía más engorroso para todas las partes y a su vez el Estado Nacional era beneficiario porque fue durante todo este tiempo accionista en un 14% de la sociedad de Correo Argentina con los matres así que bueno ese es otro desastre que nunca mencionan vos sabes Camilo que me llamó la atención porque con este libro no solamente hablas de esta causa sino que se arma un rompecabezas impresionante sobre lo que es la política argentina y sus oscuros negocios porque haciendo un leve o breve análisis sobre lo que estás marcando aparece en el libro desde el asesinato de cabezas el suicidio de Jabram los papeles de Menem pasando también de la salida de la ruga de la actuación de Cavallo y lo que muestra este libro y también otros tantos que se publicaron últimamente sobre una manera muy particular que tenía Néstor Kirchner de poder negociar este tipo de cosas ¿cómo podemos armar ese rompecabezas para que en estos tiempos digamos que la política tiene más oscuros que claros? bueno mirá como bien señalás lo que expone el libro más allá del del ancho que gira en torno al caso puntual de los Macri pero lo repasa el libro es el modus operandi que tenía Néstor Kirchner con los empresarios a los que no podía domesticar ¿no? y hay varios casos testigos como fueron aguas argentinas aerolíneas argentinas bueno todas esas concesiones que se empezaron a caer y bien empezó en los primeros dos tres años del gobierno de Kirchner ¿no? con la diferencia vos fíjate que curioso el kirchnerismo siempre se jacta de querer promover al empresariado nacional sin embargo a los Macri le pudieron hacer todo esto porque al ser empresarios nacionales no podían ir a reclamar al CIADI como por ejemplo ¿te tengo Camilo? ahí lo vamos a restablecer a Camilo Caniachi él es periodista autor del libro La Gran Estafa aparte de lo que es el libro estamos hablando de la manera en que se negocia en la Argentina de cómo los políticos a lo largo de sus campañas tienen una cierta imagen de bonachones de solidarios y cuando los negocios se hacen presentes la historia cambia de una manera exponencial y para muchos dramática es la idea hablar de esto porque también tengo entendido que ha recibido amenazas en las últimas horas algunos aprietes también sobre lo que repetimos esta publicación de Mauricio Macri el expresidente sobre este libro que genera por supuesto la gran grieta de todos los días y de todos los ámbitos del estar de acuerdo o no de ser de un partido o de ser el otro en un instante nada más se lo voy a recuperar a Camilo Caniachi porque es muy interesante lo que estaba marcando fíjense los nombres que le pregunté Cabezas Menem Cavallo Kirchner Macri estamos hablando de políticas de 25 26 años prácticamente generaciones que se van cumpliendo y la política sigue siendo la misma sigue actuando de la misma forma y que va a pasar con lo que va a venir Camilo te tengo nuevamente en instantes en instantes nada más bueno perfecto mientras te te voy a comentar el 11 50 26 8 6 30 para que te puedas seguir comunicando con nosotros recordá que a partir de ahora todos los días de 0 a 1 lo desclasados el programa del DIPI estaremos en este nuevo horario todos los días de lunes a viernes de 0 a 1 en este lanzamiento 2022 de Radio Rivadavia un lunes que va a traer muchos temas para poder analizar con cada uno de ustedes después vamos a hablar con una especialista sobre cómo estamos viviendo la pandemia y qué interesante va a ser invito a todos los adultos mayores que nos están escuchando para que se queden un ratito más porque son los que más sufren en el bolsillo son los que más padecen últimamente en la economía pero también son los más olvidados en el tratamiento de la pandemia cómo tienen que reaccionar cómo tienen que continuar sobreviviendo ante una pandemia que ojalá esté pasando sus últimos momentos pero eso será en un ratito nada más mientras tratamos de reconectar a Camilo Caniaci el autor del libro La Gran Estafa sobre lo que mencionaba de la causa Correo una de las tantas causas que involucran a unos y a otros bueno toda una cuestión que cada uno por supuesto tendrá sus propias opiniones al respecto 20 minutos nos separaron nos separan de las 12 de la noche 27 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores ahora sí Camilo retomamos el contacto sí mil disculpas no sé qué pasó pero bueno aquí estamos de nuevo bueno a ver te preguntaba sobre este rompecabezas tremendo que tiene a un montón de políticos involucrados en los últimos casi 30 años y la manera que tiene la política a pesar del tiempo de seguir tratando de la misma manera de invitarte en procesos de campaña a todo lo fabuloso que puede llegar a ser y por otro lado cuando se cierra la puerta estas cuestiones oscuras que a la gente no le sigue gustando sí sin dudas la verdad que es una práctica que se repite y que es transversal a todos los gobiernos uno tuvo la la fuerza para erradicarlo o qué sé yo para algunos resulta conveniente vos fijate hoy toda la avanzada que hay sobre la justicia para que este tipo de prácticas nunca se terminen tenemos la muestra vos fijate el primero de febrero vamos a tener de orador en un acto contra para echar supuestamente a la corte suprema al abogado de los mollanos hablando de los este libro también toca por ejemplo las causas de un tal Cristóbal López sí también hace un paralelismo entre cómo accionó el Estado en la causa Correo y cómo accionó en el caso de hoy combustible donde bueno finalmente Cristóbal López terminó recuperando la empresa con una ley impositiva hecha a medida para que ellos puedan pagar la plata que se robaron y que usaron para se robaron de los impuestos como agente de retención que era para consolidar su holding mediático así que vos fijate el grupo Macri ofreció pagar el mil once millones de pesos o lo que la justicia disponga para terminar con el asunto del Correo y el Estado Nacional representado por Carlos Zannini rechazó la oferta y pidió la quiebra del Correo y del grupo SOGMA mientras tanto nada dijeron cuando Cristóbal López se afanaron los ocho mil millones de pesos del impuesto al combustible y bueno al contrario le hicieron una ley para que pueda pagar tranquilo y también fíjate la contradicción de la justicia que condenan a Ricardo Echegaray por ese tema y a los que supuestamente como cómplice pero a los que supuestamente hicieron el delito los absuelven es una locura Camilo ¿hace cuánto tiempo estás investigando estas cosas? Bueno me dedico ya de lleno al periodismo de investigación hace unos 6-7 años en el año en el año 2020 publicé el primer libro de investigación que fue espionaje ilegal mitos y verdades sobre la causa de Lomas de Zamora y bueno después durante 2021 estuve escribiendo este del correo que salió el 4 de noviembre de 2021 ¿sabes? es una pregunta que al menos muy particularmente me la hago muy a menudo porque no la sé y no la encuentro en ningún lado o no sé si existe quizás en la respuesta ¿cuánta plata en corrupción tanto un gobierno como otro o los últimos años prácticamente se llevaron? ¿se sabe? bueno es incalculable sinceramente si te diera un número te estaría mintiendo se habla mucho por ejemplo de la nacional de los gobiernos kirchneristas del famoso PBI se habla del gobierno de Macri que se la fugaron toda cuando ves la lista de los que se la fugaron toda al principio el top 10 está lleno de empresarios afines al kirchnerismo o sea es todo muy está todo como muy opaco para llegar a una cifra exacta que fue una fortuna que bien estaría faltando para obras educación salud todo lo que nos falta y que no vemos reflejado en esa cantidad importante de impuestos que pagamos los que los pagamos bueno ahí está todo lo que nos falta es lo que se robaron eso está claro Camilo como periodista de investigación habrás tenido momentos no tan gratificantes por lo que pasó en los últimos a las últimas horas con esta publicación que ya la tenías pero con la recepción de Mauricio Macri ¿tuviste amenazas a un apriete a unos mensajes que te hayan incomodado? no aprietes en este caso no si las típicas chicanas de los trolls o los periodistas muy afines al oficialismo incluso cuando yo le agradezco el mensaje en forma pública a Macri que le digo presidente bueno ahora tengo una periodista acreditada en Casa Rosada que me cuestiona que cómo le digo presidenta Macri qué sé yo es una cuestión protocolar pero en el mundo se usa cuando le decían presidenta Cristina estaba bien pues si le decís presidenta Macri está mal qué sé yo pavada la verdad nada grave ya el tema de las chicanas de ensobrado cuánto te pagó entonces las cosas ya la verdad me lo tomo con humor porque si no no podría hacer mi trabajo en algún momento más allá de este caso con las otras investigaciones porque vos también publicaste otro libro también sufriste aprietes por ejemplo si te menciono vinculado a los Moyano sí bueno con el tema del espionaje que era más un tema más pesado si se quiere sí me pasó que yo revelé en el libro y después posteriormente sumé más pruebas de que los Moyano le habían pagado a los espías que supuestamente eran macristas para que operaran en favor de Pablo Moyano e hicieran caer la causa independiente donde Pablo Moyano era el más complicado publiqué los audios donde se escuchan a los espías diciendo que habían impactado cobrar 500 mil dólares de los Moyano cuyo pago tenía que concretar Daniel Germano en cuotas bueno Germano pagó una parte y la otra no está todo registrado en chats que están en un expediente judicial y bueno cuando lo publiqué Germano publicó mi cara a este agente del macrismo periodista me acusó de real malicia que me iba a llevar a la justicia que nunca hablé con él bueno yo publiqué con esto se terminó todo publiqué la captura viste el historial de los llamados que te quedan en el celular pero las veces que no solo yo lo llamé a Germano sino a Germano me llamaba a mí para contarme su versión de los hechos y charlas largas o sea de 30 minutos así que cuando mostré ellos ya se le ponen las ganas de joder la verdad porque son un relato permanente que no se sostiene ni 5 minutos Camilo te hago la última agradeciéndote sobre todo por la obra y hablar de todo este tipo de cosas cuando investigaste y publicaste cuando investigas y todavía te faltan algunos detalles para publicar y cuando ahora mismo te debe llegar información que tenés que empezar a recopilar para luego fundamentarla te preguntás por momentos mirando países de miles de kilómetros que no tienen tantos casos de corrupción ¿cómo se soluciona esto? Sí, claro bueno acá es como que nunca perdés la capacidad de asombro a pesar de que a veces uno tiene la sensación de que quizá por y esto es como una cosa autocrítica de que uno machaca a veces tanto sobre ciertos temas que quizá siente que la gente lo naturaliza y no pasa nada pero sí hay cosas que ni en Netflix pero bueno supongo que en algún momento por las buenas o por las malas se terminará porque viste ya llega un punto en que cuando los que gobiernan se creen tan impunes bueno la bronca va subiendo y de pronto cuando caen la caída es más dura ¿no? así que bueno yo creo que es una cuestión de tiempo en algún momento la sociedad y la basta Camilo gracias por este tiempo seguiremos en contacto y lo mejor para vos gracias no gracias a ustedes la verdad un gusto gracias un abrazo grande Camilo Caniaci periodista de investigación autor del libro La Gran Estafa sobre no solamente la causa Correo sino también todos los nombres vinculados a la política en al menos los últimos 25 años más de dos décadas casi llegando a tres décadas de cómo se comporta la política el periodista de investigación tiene la misión de darle funcionamiento a la democracia y cuando esa pata se complica o como él relató se la quisieron complicar de maneras violentas o verbales o físicas a través de amenazas y distinto tipo de situaciones que no le hacen bien a nadie cuando eso no funciona el país está quebrado y la sociedad eso no lo soporta más en este comienzo de lunes sean todos bienvenidos al último día de este mes de enero del año 2022 será un día muy especial para Radio Rivadavia y ya desde ahora comenzamos a invitarlos porque el sábado escuchaste a Julio Lagos durante toda la mañana y presentó la programación con continuidades con nuevas incorporaciones con lo que ha sido nuestra mudanza en este fabuloso estudio en la calle Freire 932 en colegiales pero hoy será te digo un día muy especial porque las mañanas van a cambiar después de nosotros llegará Jorge Pizarro luego el extraordinario panorama de noticias que conduce Mario Portugal y a las 6 de la mañana debuta Pablo Rossi llega Pablo Rossi a Radio Rivadavia y cuando termine Rossi no se baja el telón ahí llega Cristina Pérez para darte la segunda mañana de 9 a 2 en Radio Rivadavia así que será un día espectacular para que podamos disfrutar para que vos con las más de 60 repetidoras que tiene Rivadavia a lo largo y a lo ancho también poda disfrutar de un periodismo que va a dar que hablar en una programación impresionante que va a estar bien arriba de punta a punta en este año 2022 hoy a las 6 Pablo Rossi hoy a las 9 Cristina Pérez y luego la programación que ya vos la conoces que te identifica con Babi al mediodía con Jonathan Viale que también regresa a la tarde con Nelson con la incorporación de Majul cerrando el día con Julio Lagos a la noche con la oral deportiva que continúa y con nosotros de 0 a 1 recordá todos los días con el DIPI estaremos en este 2022 transitándolo en los primeros minutos del comienzo de cada día de 0 a 1 por Radio Rivadavia mirá si no tenés excusas para no dejar de escuchar la radio el 31 de enero un día muy especial y a partir de ahora los estamos invitando a todos ustedes hoy llega Rossi hoy llega Cristina Pérez y una fabulosa y sorpresa sé que vamos a tener a lo largo de todo este día y quiero hablarle a los jubilados un ratito porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a tocar sus bolsillos el de todos nosotros y el presidente mencionó cuando hizo el anuncio oficial de este acuerdo que va a tener como meta la recuperación de los derechos de los jubilados lo cual me parece una frase insólita extraña al mismo tiempo porque todos estos datos que te voy a brindar a continuación destruyen un relato de hace muchos años a los jubilados les ajustan el bolsillo a los jubilados se los ajustaron y se los van a seguir ajustando en el año 2021 los jubilados perdieron 11% todo el año con los aumentos de la fórmula de movilidad con los bonos que han entregado cada tanto en ese año 2021 en el año 2020 los jubilados perdieron casi un 9% y en el año 2022 con este acuerdo del fondo ya comienzan a anticipar que los adultos mayores van a perder entre el 15 y el 20% el llamado ajuste es descomunal es muy fuerte y lo va a hacer este año no solamente para los casi 5 millones que cobran la mínima menos de 29.000 sino para el resto porque todos hablamos del que cobra la mínima pero un jubilado que cobra 33.000 pesos que no llegó a cobrar los bonos que entregó el gobierno de 5.000 de 8.000 está en la misma situación se ha modificado la pirámide de importancia de los salarios jubilatorios te repito el dato ya se comienza a anticipar para este 2022 pérdidas en el salario jubilatorio superiores al 15% y el año pasado el estado se ahorró 660.000 millones de pesos te lo voy a repetir 660.000 millones de pesos toda esa plata ahorrada para destinarla en otras cosas también parte del asistencialismo popular que tiene el gobierno como eje de bandera y los jubilados siguen perdiendo los organismos previsionales actúan de una manera muy desprolija el viaje de Luana las irregularidades de ANSES y todo lo que te vengo contando semana tras semana el tiempo pasa el tiempo a veces cura pero siempre está bueno recordar lo que pasó en el tiempo como lo que decía Alberto Fernández cuando todavía no era presidente y estaba en proceso de campaña y mirá a vos jubilado jubilada mirá lo que te decía hace un par de años no es posible no es posible que no le podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron una sociedad que se olvida de sus viejos es una 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 sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir quiero vivir en una sociedad que le rinda a los que trabajaron toda su vida el 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 respeto que se merecen eso lo vamos a hacer y saben cómo lo vamos a hacer saben cómo lo vamos a hacer el fondo de garantía solidaria va a ser para los jubilados no para que le den préstamos sino para que mejoren sus ingresos ese fondo de garantía es el que mensualmente el estado le saca el 4 o 5% presupuesto como para por ejemplo pagar al fondo monetario internacional esos préstamos que el hoy presidente cuando en ese momento estaba en campaña dijo que no quería para los jubilados son préstamos que los adultos mayores están obligados a pedirle a la ANSES porque no llegan y de 5 millones que cobran a la mínima 4 aproximadamente 4 millones tienen que utilizar el salvavidas del préstamo del crédito el fondo es de los jubilados como también mencionaron que el ANSES y también el PAMI son de los jubilados lo cual es mentira y lo seguirá haciendo porque parte del destino para el fondo monetario internacional será sacarle plata a los jubilados será sacar plata a los planes sociales también en parte pero sobre todo más le va a doler a ellos y si su eje de campaña ustedes recordarán no es necesario que podamos retrotarnos en el tiempo con testimonios Alberto Fernández mencionaba que iba en el primer día de Asunción a darles 20 puntos de un momento al otro a todos los jubilados ¿se acuerdan? quiero decirles que con la inflación los jubilados perdieron entre un 8 y 12% quiero decirles que el año pasado con la inflación lo de la mínima perdieron casi un 9% y que con la canasta básica un jubilado hace 10 años cubría el 60% de su canasta básica hace 10 años hace 4 años cuando finalizaba el gobierno de Mauricio Macri menos menos de 4 años el jubilado cubría casi el 40% de su canasta básica y hoy el adulto mayor con esos menos de 29.000 pesos que cobran 6 de cada 10 la canasta básica descubre 12 días 12 días y se estima que cuando la publiquen la canasta básica dentro de un par de meses sea superior a 80.000 pesos este mes será mes de aumento ya les comienzo a anticipar que va a ser muy similar a los que se implementaron el año pasado 12% 11% aunque otro mes puede sumarse un 13 un 14 pero con una inflación del casi 51% los números están a la vista estos porcentajes estos números marcan la verdadera realidad que mata el relato y que ojalá algún día deje de tener esa esencia para los organismos previsionales en la Argentina que siguen viendo a la vejez como un desecho en el tiempo hola buenas noches machuca te habla Augusto de acá de San Miguel del Monte bueno te quería hacer una consulta que se sabe de los aumentos que puedes llegar a ver en febrero se hablaba yo escucho una versión de 40 45% ajubulados y pensionados me parece un poco loco y no lógico en este país no sé a ver comentalo dale gracias por la atención buenas noches Nicolás Oscar de Lomas yo creo que desde Menem hasta ahora deberían de estar todos presos hasta de la Rúa en mayor o menor medida todos pero en menor medida puede ser de la Rúa pero todos Menem de la Rúa Dualde bueno los Kirchner todos esos son los primeros que tendrían que ir presos pero todos deberían ir presos y la justicia para mí dejó de ser independiente a partir de Menem ahí se empezó a manusear el poder judicial y es lo que hay ahora ¿no? esperemos que algún día cambie hay que ir a la marcha en contra de estos que van a hacer la marcha contra la Corte Suprema se tiene que llenar la plaza el 4 creo que es la otra a favor de la Corte Suprema bueno Oscar de Lomas nos escucho así gracias Oscar por tu mensaje también por tu reflexión y para responderle a gusto justamente lo estábamos hablando el aumento de un 40% es imposible es imposible primero porque la fórmula de movilidad no va a contemplar nunca ese porcentaje no mide la inflación no mide la evolución de salarios que no creo que en un trimestre aumenten tanto por lo tanto ese 40-50% puede ser una promesa de campaña 2022 pero de la promesa al hecho siempre hay una gran distancia y los jubilados lamentablemente lo saben muy bien como el final de la película Augusto que siempre lamentablemente la conoces con este gobierno con el anterior con el anterior del anterior y así desde que las reformulas jubilatorias se fueron modificando desde el 93 para acá así que gracias a todos los que nos dejan su mensaje al 11-50-26-8630 en un rato me voy a poner a leer los mensajes de la gente también a Jorge Oscar siempre es un a Jorge Oscar perdón siempre es un habitual oyente de los desclasados en un rato en un rato voy a estar con todos ustedes y siempre dejando su mensaje su audio su voz al 11-50-26-8630 cambio de página cuando nos faltan 13 para la 1 les dije al principio que la pandemia no terminó los contagios están levemente en baja mucha gente se sigue muriendo día a día pero está en la convivencia con la pandemia está como nosotros tratamos ya de los cuantos años aunque parezca mentira acostumbrarse a la pandemia en el día a día que nos ha modificado todo y sobre todo a los adultos mayores ya voy a tocar el tema de ellos pero quiero hablarlo en general porque lo sufren los jóvenes los adolescentes los adultos y también los jubilados y para eso voy a hablar con Marianela Sichero ella es psicóloga y tiene una mirada muy interesante para brindarnos a todos nosotros y aclararnos sobre lo que ha pasado desde marzo del 2020 en adelante hola Marianela gracias por atenderme soy Nicolás Machuca en Radio Rivadavia ¿cómo estás? ¿Marianela? Marianela a la una Marianela a las dos Marianela a las tres ahora sí había que hacer el conteo había que hacer el conteo nunca bajar los brazos también es un lema de nunca bajar y siempre darle para adelante ¿cómo estás Marianela? exactamente buenas noches Nicolás ¿cómo andás? muy bien gracias por atendernos a estas horas sabemos que es complicado sobre todo en el arranque de la semana Marianela igual escuchando atentamente el programa gracias ¿cómo podemos comenzar a analizar de marzo 2020 a febrero 2022 en todas sus experiencias con todos tus pacientes y lo que ves en la sociedad de cómo se está comportando con una pandemia que para muchos deja de existir y para muchos sigue siendo más preocupante todavía sí creo que bueno es un proceso que se inició en marzo del 2020 y estamos ahora en una situación bastante distinta es cierto como tratando de naturalizar una situación que bueno se ha instalado de diferentes maneras dándonos algún respiro que tampoco fue completo porque bueno hay diferentes realidades yo escuchaba lo que estábamos hablando recién con los adultos mayores pero bueno hay tantísimos colectivos que se encuentran también en un estado bastante complicado como por ejemplo las personas con discapacidad ¿no? diferentes situaciones y diferentes realidades que creo que bueno al principio estábamos todos muy atentos a seguir los lineamientos y después bueno hemos ido teniendo como no sé recursos personales o familiares que fuimos adaptando para ir sobrellevando esta situación es cierto que es compleja las personas que han tenido por ahí situaciones de pérdidas más cercanas debido a esta pandemia están en una situación aquellas personas que o familias que por ahí no han tenido situaciones tan cercanas también es otra realidad ¿no? vos hablabas recién de personas que bueno dicen como que la no existencia de la pandemia o actúan en consecuencia creo que hay de todo ¿sí? pero bueno es ir viendo qué necesidades van surgiendo cómo podemos adaptarnos socializar cómo podemos revincularnos porque hemos estado por ahí separados ¿no? sí hemos tenido este fin de año que nos ha permitido reunirnos un poco más y ya pronto comenzamos con la subida de los casos y bueno creo que la gente tomando las precauciones aquellos que siguieran los lineamientos bueno de la vacunación el cuidado de la limpieza de manos la utilización del barbijo bueno ya lo hemos naturalizado ya hemos incorporado como un hábito limpiarnos las manos limpiar las cosas ¿no? los hábitos viste que llevan una determinada cantidad de días para incorporarse y también para desactivarse ¿no? nosotros en más o menos 21 días podemos adquirir un hábito tranquilamente con lo cual bueno ya tenemos naturalizado vernos con barbijo en la calle ¿sí? este usar alcohol etcétera bueno estas son las medidas como de cuidado pandémico ¿no? después ¿qué pasa con lo afectivo? ¿qué nos pasa adentro? ¿no? con los vínculos con los adultos mayores esto que veníamos hablando con ellos han sido también el primer foco a los primeros que la pandemia ha mirado ¿no? entonces a partir de ahí creo que bueno es un colectivo que viene siendo bastante vapuleado creo que acá el secreto es el apoyo buscar los apoyos necesarios desde el apoyo afectivo emocional a través de la comunicación del contacto creo que hay que aprovechar por ejemplo la estación del año que nos permite por ahí dar un paseo estar al aire libre en una terraza acompañar a nuestras a nuestros seres queridos ¿no? compartir tiempo ahora ese tiempo que decís para compartir el clima ayuda es un aliado pero para aquellos jubilados que nos están escuchando que tienen a la radio como su fiel compañía que están solos físicamente pero nosotros acompañándolos a estas horas y que se deben preguntar bueno ¿cómo es mi caso? porque pasamos de un análisis de la psiquis humana de estar encerrados un largo tiempo y ahora la psiquis ¿cómo se puede analizar para ellos con más libertades pero también con los mismos problemas? mira a ver yo creo que como todo hay cosas buenas y hay cosas malas y también lo importante es tratar de mirar siempre un poco lo positivo porque si no nos vamos a quedar en un lugar que no está bueno y además no va a producir un cambio ¿sí? si nosotros tenemos un pensamiento negativo sobre alguna situación lo más probable es que perpetuemos eso entonces primero tratar de ver cuáles son las cosas positivas ¿sí? quizás antes teníamos naturalizado que a mamá a papá a la abuela a la abuela lo podíamos ver en cualquier momento ahora no ahora tener mayor conciencia ¿no? de que hay determinados momentos y mira te iba a decir antes que me preguntaras esto algo que me parece que es hasta didáctico yo hoy acabo de perder una de mis mascotas ¿no? y la vida es tiempo es un tiempo que uno comparte con otros cuando nos hacemos consciente de eso creo que ahí tenemos una gran ventaja que el tiempo que empezamos a compartir con los otros tiene mucha más conciencia entonces ¿qué podemos hacer? bueno veamos lo que sí ¿sí? ¿qué recursos tenemos? un llamado una visita aprovechar bueno por ahí que tenemos este clima y dar un paseo llenarnos de momentos porque en definitiva lo que nos va a quedar va a ser eso los momentos vividos ¿no? claro entonces bueno me parece que apoyarse si uno se siente demasiado solo a veces hay un vecino a veces hay un familiar a veces hay mascotas bueno potenciar aquello que nos hace bien a veces las plantas pueden ser un recurso ¿no? tener distintas pequeñas cosas que nos hagan un poco más felices y acercarnos a eso clarísimo y también las redes sociales porque siempre se le pone le ponen un estigma a los jubilados que no acceden a las redes porque no pueden porque no están capacitados y es mentira porque tiene hasta inclusive más capacidad que muchos ¿cómo podemos tratar ese tema para un poco salir de todo esto? con la paz primero y principal conozco gente de más de 80 que gracias a la pandemia ha aprendido mucho más acerca de las redes de lo que ya sabía porque bueno antes por ahí no era tan necesario porque se iban hasta la vuelta a ver al vecino pero ahora como no pueden ver si por alguna razón bueno intentan usar otros medios el whatsapp no sé instagram hay gente que ve las misas este por zoom entonces digo hay diferentes recursos que se potenciaron entonces si las redes como todo tienen algo positivo y tienen algo negativo y en este momento es un recurso muy valioso ¿sí? también es cierto que hay gente que no tiene dispositivos ¿sí? también es una realidad entonces ahí bueno entramos en esto que vos decís la radio ¿no? las vías de comunicación donde nosotros podemos seguir conectados con el mundo y con la realidad con los recursos que tengamos siempre potenciando como el recurso que tenemos María Nela gracias por estos minutos gracias por compartir un poco esta ojalá haya sido de ayuda para todos los que nos están escuchando te mando un saludo grande gracias no un cariño enorme abrazo grande gracias María Nela Cichero psicóloga sobre estos tiempos de pandemia ¿no? lo diferente que es cuando estábamos todos encerrados la cuarentena más larga de todas sufrimos todos y ahora cuando hay un poquito más libertades está el miedo están en diferentes variantes un COVID que parece más prolongado de lo que realmente es el que se vacuna el que no se vacuna siempre pato gallareta en la historia ¿no? y siempre dedicados enfocándonos a los adultos mayores son los que están más sensibles a la situación ojalá haya servido un poco lo que hablamos para que se animen un poco más que a los que tienen al lado contenganlos a los adultos mayores se los necesitan también forman parte de nuestra población y también necesitan un cuidado extra y no solo lo digo de los organismos previsionales sino también de la propia sociedad nosotros comenzamos a despedirnos faltan unos segundos nada más para la una de la mañana recordarte que todos los días es un nuevo horario 20-22 de los desclasados mañana ya estará DIPI con todos ustedes de lunes a viernes de cero a una después de la oral deportiva nosotros llegaremos para seguir marcándote la realidad y un día muy especial será para Radio Rivadavia para los que pasen por Freire 932 aquí en Colegiales van a ver un camión gigante de Radio Rivadavia bueno va a haber sorpresas durante la programación así que los que son de la zona nuestros nuevos vecinos estén atentos y los que no son nuestros vecinos acérquense solamente eso les voy a mencionar un día que va a tener el debut de Pablo Rossi a las 6 y de Cristina Pérez a las 9 mañanas renovadas pero siempre con nuestro mismo estirpe de acompañarte la información y en análisis nosotros comenzamos a despedirnos agradeciéndole de mi parte a Ezequiel Escaturro a José Hualpa a Agustín Davico una selección de operadores técnicos para este comienzo de día lunes a Andrés Rébora perdón en la producción periodística mi nombre es Nicolás Machuca los dejo en la compañía de Radio Rivadavia ya llega Jorge Pizarro y Mariano Rodríguez para continuar la trasnoche y luego de mi parte junto a Javier Villa y Mario Portugal para el extraordinario panorama de noticias una de la mañana gracias por acompañarnos y hasta todos los momentos